Y gracias al restaurante El Tinajón, máximo patrocinador del Deportivo Xela, hablemos de la Liga Femenina del Fútbol en Guatemala, la Liga Mayor, y es que el Deportivo Xela se presentó en casa en este torneo ante su público en el Mario Camposeco en la jornada número dos, luego de haber ganado en condición de visitante frente al equipo de Santa Isabel y un equipo de Panajachel que llega a Quetzaltenango con la convicción de conseguir puntos. Tenía esta clara en el partido al inicio del mismo y Silvia Reyes, que fue la guardameta del conjunto del Deportivo Xela, pues teniendo ahí la posibilidad en cuanto a una buena participación para evitar la anotación, es el equipo de Quetzaltenango que tiene la posibilidad de tener más la pelota y pues más opciones dentro del partido, pero al final no se concretaban, corría el minuto treinta y en esta sucesión de toques acá se va a dar la jugada que es en asociación para que venga el disparo al final. de Rocío Velázquez y al minuto treinta el conjunto de Quetzaltenango abría la cuenta, una jugada interesante en asociación por parte de las jugadoras del Deportivo Xela para que venga Rocío Velázquez y con un toque perfecto ahí para lo que era pues la apertura en el marcador, no con potencia, pero sí con colocación al final para lo que era el gol de Rocío Velázquez para el conjunto del Deportivo Xela. Un equipo de Panajacher que se ordenó muy bien dentro del campo, le costó trabajo al conjunto de Quetzaltenango el poder conseguir esta victoria acá en el Mario Camposeco correspondiente a la jornada número dos del torneo de la Liga Nacional del Fútbol en nuestro país. Más de la inventura que tuvo algunos quebrantos de salud, no estuvo al cien por ciento en cuanto a la actividad, una situación que pues no pudo pues del todo bien para poder estar, pero más sin embargo tuvo algunas posibilidades como esta, disparos que tenía en jugadas de táctica fija y al final pues iba a dar la notación, pero en el segundo tiempo así iba a finalizar, primer tiempo con la ventaja parcial para el conjunto de las dirigidas por parte del técnico Amado Reyes acá en Quetzaltenango. En el segundo tiempo pues algunas jugadas del equipo de Quetzaltenango con disparos de media distancia, se aproximaba también el conjunto de Panajachel con esta llegada acá, pero no sin mucho peligro directamente llevando a la guardameta Silvia Reyes, una jugada más para el equipo de Quetzaltenango, bien acá la saga pues ahí en cuanto a la defensa, la lesión lamentable para Darlin Samayoa que se da, tuvo que ser retirada por parte del cuerpo de bomberos voluntarios que estuvo ahí participando acá en Quetzaltenango y apoyando pues también acá lo que es el fútbol femenino, ahí colaborando directamente los elementos de la quinta compañía de bomberos voluntarios de Quetzaltenango. Más del equipo del Deportivo Xela, acá en esta jugada de táctica fija, viene el potente disparo casi desde medio campo por parte de la capitana Hidra Martínez, esto ocurría al minuto 38 del segundo tiempo y se quedaba ahí pues la posibilidad en cuanto a la notación porque bañaba la pelota que pica y la guardameta que no está atenta y la pues la misma si va al fondo de la portería para poner el 2 a 0 en el partido para este conjunto del Deportivo Xela que suma su segunda victoria en el torneo de manera consecutiva lo había hecho en la jornada 1 frente al conjunto de Santa Isabel en su visita a Vía Nueva y ahora acá jugando en Quetzaltenango iba a tener la posibilidad de sumar de a 3 nuevamente para que en el grupo 3 donde participa junto a San Marcos Deportivo Pares, conjunto de Real Guatemala y Santa Isabel mantenga con lo que es la primera posición en la tabla general, más del conjunto de Quetzaltenango acá quedaba únicamente en aproximación, hay que error y confusión de la guardameta y pues en la manera de atajar la pelota y en esta jugada pues una falta también donde pues se va a complicar la situación ahí para ambas jugadoras que llegan en busca de la pelota y terminan chocando, al final pues se iba a reanudar el partido sin ninguna complicación para ambas jugadoras por el sector de la derecha nace esta jugada de Amanda Fuentes para que venga Madeline Ventura gane la posesión de la pelota y que se instante a la guardameta del conjunto de Panagacheli al minuto 44 la goleadora del Deportivo Xeray del torneo anterior Madeline Ventura que suma un gol más para el equipo de Quetzaltenango en esta jornada poniendo el 3 a 0 en el marcador y su gol número 5 en el torneo para ella, viendo las cifras definitivas ahí para la victoria del equipo de Quetzaltenango este día domingo en las instalaciones del Mario Camposeco así fue como se dio la historia en este partido, 3 puntos vitales para el equipo de Quetzaltenango las actuales campeonas de la liga juvenil mayor de fútbol en Guatemala y bueno ahí van caminando de a poquito, la jornada 3 se va a reanudar el próximo fin de semana Deportivo Xeray va a estar visitando al conjunto del Deportivo Pares directamente hará viaje a la ciudad capital así quedaron los resultados en los grupos de la liga femenina del fútbol guatemalteco en el grupo 1, en la jornada 2, Unifut le ganó 9 a 1 a Aurora Deportivo Palindos, Amatitán 20, Guastatoya 2, Mataquescuintla 2 fue el empate que se dio para lo que fue el cierre en este grupo en los 6 equipos que participan en cada uno de los grupos de la liga femenina del fútbol en Guatemala Zacachispas le ganó 3 a 1 al conjunto de Cobaneras Concepción perdió frente a Munihuate 2 goles a 1 un conjunto de catarinecas que no la pasa bien en el inicio del torneo que pues viene para perder en condición de local 14 a 1 con el equipo de comunicaciones que termina goleando en esta jornada y en el grupo 3 los resultados completos Santa Isabel y Real Guatemala empataron a 2 y San Marcos consigue una victoria en condición de local frente a Deportivo Pares de 3 goles a 0 mientras como vimos Deportivo Xeray le gana 3 a 0 al equipo de Panajas que les da la información de la liga femenina del fútbol en Guatemala a través del ente deportivo